Perdón Me coge otro avión Aquí no vuelvo No quiero otra excepción Tanto que te damos de campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby Hace rato Que yo te vi Otra de ese gato Una loba como yo No está pa' novato Una loba como yo No está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Así te quedé grande Y por eso estar Con una igualidad que tú Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Entendí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpiqué Te dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualista que tú A tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Enamóralo, te oye un paso Por acá no vuelvas mi caso Cero rencor, bebé Yo te deseo que te vayas bien con mi supuesto retraso No sé ni qué es lo que te pasó Está tan raro que ni te distingo Yo pago por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven Aquí me siento un rehén Y todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tienes nombre de persona buena Claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena Y una lava como yo no está pa' ti Por como tú Pa' ti por como tú Pa' ti por como tú Pa' ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Gracias por ver el video